¡Cama! ¡Aquí está en Carrera! Hipódromo de Reynosa Después de un fuerte aguacero La tabla quedaba lista Y la unaron primero Pare que hicieran historia Los caballos que corrieron De Matamoros se vino Con un récord espantoso El comando cuacopino De pura sangre y hermoso Toda la gente se dijo Que iba a salir victorioso Y del estado de Tejal Se hizo presente el careto Y los hermanos Salinas Le fueron todo su resto Pijaron trescientas de armas Para ponerle el cabrezo Compartan Compartan Que suba Para que la raza de Remen No ande aplaudiendo La familia que está reunida Nos está viendo Abrazo Cuando estaban en las puertas Las cuatro treinta Las cuatro treinta serían Y a cazadas las apuestas Los caballos se venían Parecían que volaban De lo veloz que corría Iba adelante el comando Con cabeza lo llevaba Pero al llegar a la meta El careto lo alcanzaba Tardaron más de una hora Para saber quién ganaba El que compuso el corrido No sabe rima ni verso Pero también fue testigo Del gran acontecimiento Donde perdiera el comando Con el mentado careto Ay Dios Hasta que andamos por los corridos